No, 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 no. ¿Gratuí por qué? ¿También? ¿Dónde estáis? No. Muy, muy pequeñita. 5 euros nada más y todo lo que he hecho es increíble. Es de locos esto. Buenos días desde Argel, a la capital de Argelia. Desde el centro. Eso que veis ahí es la casva. Ahí empieza. Y esto es los inicios de la casva baja. Hoy quiero ver y quiero enseñaros cuánto se puede comprar en Argel con 10 euros. Antes dejadme que os enseñe cómo es el hotel. Por supuesto, un edificio colonial como esos que tenemos enfrente. Ventanas muy antiguas y aquí es donde me he quedado. Aquí tenemos los 2.200 dinares, que equivalen a 10 euros. Esta es la habitación. Como habéis visto, dos camas. 3.500 dinares hacen, que son, bueno, pues un poco más de 15 euros. Y con lo mínimo. La tele no funciona. Apenas hay enchufes. Hay que utilizar el de la tele. Wi-Fi si hay. Wi-Fi si hay. Este es el baño. A ver, que va con sensor, esto, ahí arriba. Muy sencillito. Agua caliente hay. Y lo que no hay es papel higiénico. Hay esto. Que, bueno, también es muy higiénico. Y lo veréis en todos los hoteles. Esto es para limpiarse sus partes íntimas cuando terminas. Ahí, un chorrito. Así funciona. Hostia. Bueno. Todavía no me apaño muy bien con ello. Así que nada. Vamos abajo, a la calle. Y vamos a ver qué podemos comprar con estos 10 euros. 2.200 dinares. Lo primero que voy a buscar es una peluquería para cortarme un poquito este mechón. Bueno, aquí hay que... Esto es así el día a día, el pan de cada día. Todo el mundo cruzando por mitad de la calle. Ya me dijo un argelino, si cruzas por el paso de cebra te van a mirar como si fueras loco. A ver... Si no recuerdo mal, vi una antes por aquí. No, esta es de mujer. Eso no nos sirve. Eh, eh, eh. Salam Aleikum. Una carnicería. Una peluquería de mujeres. Vamos a seguir buscando. Creo que hemos llegado a un cine, un momento. Salam Aleikum. Salam Aleikum Salam. ¿Ces cinémas? ¿Cambién cuesta? Cinéma en Bagdad. Cinéma en Bagdad. ¿Cambién cuesta una peluquería? ¿Tiqueta? Sí. ¿Cambién? ¿Cambién? 2.000. Ah, 2.000. 4.000. 4.000. D'accord. ¿Ces que los filmes que te mostraron? Ah, Transporter. Mira, aquí tienes dos filmes. Malón, The Mommy, joder. Ciné antiguo. A ver, ¿qué me enseñan? Bueno, esto supera nuestro presupuesto, pero me interesaba mucho ver cómo es un cine argelino. Ah, Daco. Ah, qué mami. Mami. A ver. Gracias, poco. Gracias. Un cine argelino que nos encontramos por la calle. Vamos a seguir. Me ha dicho que es por ahí. El peluquero. Me parece que ya lo he encontrado. Ahí está. Coiffeur homme. Corte de pelo para hombre. A ver cuánto me cuesta el corte de pelo. Salam aleikum. Ah, francés, ¿no? Ah, francés, ¿no? Ah, francés, ¿no? ¿Cuánto dinero? 20 dinars. 200 dinars. 200 dinars. Muy bien. Menos de un euro. D'accord, d'accord. Allí, sí. Solo. Como ça. D'accord? Merci. Aquí tenéis los precios. Adulto, 350, pero bueno, yo me voy a hacer algo menos. 200, me dice. Un poquito menos de un euro. 80 céntimos o algo así. ¿O es que? ¿Ese? Ah, ¿la va? Sí, crème. Sú, crème. Sáha, Sáha, Sáha. Sáha, pues ya está. Bueno, el cortecito de pelo. 80 céntimos llevamos gastados. Sigo paseando por el centro. Fijaos qué bonito el jardín aquí en el centro. Esa es la posta. Es uno de los edificios más bonitos de Argel. Esto digamos que es el parque del centro. Y me ha entrado un poquito de sed. Quiero pillarme una botella de agua. Salam aleikum. ¿O? 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 ¿De la agua, de la agua. ¿Más? ¿Más? ¿Combien? ¿No? ¿Petite, petite? ¿4? ¿30? ¿Cece bien? ¿30? ¿30? ¿30? ¿D'accord. ¿Español? ¿Español? 15 céntimos la botella de agua de medio litro. ¿Y debe ser un precio medio fijado? Bueno, me ha dicho primero 40. Me he dicho que 30, así que... Pero suele costar 30 en todos los lados. Bueno, ya llevamos gastado entonces 230 dinares. Y seguimos. Ya es la hora de comer. Me ha entrado un poquito de hambre. Y voy a ver si puedo tomarme algo típico de aquí. Que no os lo vais a creer. Pero bueno, es una pizza. Aquí les encanta la pizza y los sándwiches, así. A ver si tengo ocasiones de les enseñar. Salam aleikum. ¿Combien coge la pizza? Triangle. ¿Ué? ¿La paz? ¿Combien? ¿Combien? 100 dinar. ¿Combien? 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 ¿Es quoi? ¿Avec el fromage? ¿Tro fromage? ¿pule? ¿Tro fromage, pule? Super. Ya lo tenemos. Aquí lo tenéis. Una pequeña pizza. Bueno, le llaman pizza, pero es como una especie de empanada triangular con pollo y tres quesos. Realmente buena, ¿eh? Por menos de 50 céntimos. Después de la pizza triangular empanada... Cuidado, hay que tener cuidado, que me atropellan. Voy a ver, he visto por aquí que hay un escalope completo con patatas 200 dinares. Aquí lo tenéis. Es lo que os hablaba antes, el sándwich este, que también comen mucho, comida callejera. Salam alaikum. ¿Eso es escalope? Ah, de pollo, de foie. Eso no, no era el escalope, era hígado. Mirad cómo lo preparan aquí a la plancha. Y es básicamente una baguette francesa, muy parecida a lo que tenemos en España y en Francia, relleno de carne y de patatas. ¿Eso es escalope? ¿Eso es que yo puedo ver? ¿Eso es escalope? ¿De pollo? Ah, escalope. ¿Eso es escalope a ver frites aquí? D'accord. S'il vous plaît. 200 dinares, que son, otra vez, menos de un euro, 80 céntimos o así. Muy, muy asequible. Descustos. 3000 dinares. Ête, 300 dinares. ¿Eso es escalope? 100 dinares. ¿Eso es escalope a ver frites? Ok, 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 ok. ¿A consumir, señor? No, a porté, a porté. ¿Es esto complejo? No, no, no tengo que poner la salada y los alimentos. Ah, ok, ok, sucre. No tengo que poner. Puedo ponerle esto. Ah, ok, hay que ver. Es que esto lo esposito. Ahí tienen el pollo todavía, la plancha Estos sándwiches que le llaman ellos los podéis encontrar De muchos tipos, en este caso es de pollo Pero hay también de ternera Cerdo por supuesto que no Pero quiero decir que hay también pinchos morunos Que los hacen no en la plancha sino a la barbacoa Pero el precio es muy similar, muy barato Así que nada, tenemos los 200 dinares El completo de pollo con patatas fritas, ensalada Y creo que huevo también le ponen Y una Coca-Cola, un refresco de cola pequeño 60 dinares, 260 dinares Un euro con algo, un euro con 20 No, 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 gratuito ¿Por qué? Oh, es sucre No, 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 no ¿Tú has pagado 200 pesos? No ¿Por qué? ¿Qué es el pollo? ¿Qué es el pollo? ¿Qué es el pollo? ¡Muy bien! ¿Qué es el pollo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡De vuelta la pasta! ¡Me ha calado un poco! Me ha calado un poco porque me ha pedido que no le filme Y no hay problema Aquí lo tenéis Mayonnaise Mayonnaise Ketchup ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! Un completo de pollo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué es el pollo! ¡Muy bien! ¿Qué es que hay aquí? Un oeuf ¡Muy bien! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! En un poco así ¡Como así! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sucre Tiki Taka Tiki Taka Tiki Taka Bien bonjour Bien bonjour Sucre Merci beaucoup Merci beaucoup Vale, pues ya tenemos el pedazo de bocadillo de torpedo ya habéis visto lo que lleva por 200 dinares regalado y encima no me ha, osea me ha devuelto el dinero he pagado y luego me han devuelto el dinero Hello, hello Salam Alecoum Como siempre los espontáneos por aquí Nada, vamos a encontrar un sitio tranquilo donde comerme tremendo bocada no sé si me lo voy a acabar, voy a tardar media hora así que voy a dirigirme por ahí, a ver, que creo que hay un parquecito, una sombrita y me lo como a vuestra salud Bueno, he encontrado por fin un sitio a la sombra aquí en la plaza donde he comprado el agua antes vamos a degustar este pedazo de bocadillo madre mía va a ser difícil, eh de comerse eh, un cantito a lo mejor va a tener que darte un poquito, eh me vas a tener que ayudar mira como viene aquí que huele ya la comida la comida fijaos madre mía por un euro mirad el tanque por dentro pollo, patatas, huevo, ensalada tres salsas delicioso, eh está muy, muy rico pensaba que me iba a costar más comerlo pero tiene su salsa no está nada seco y la verdad que está muy bueno ahí está fin de quitado y después de haberme terminado el bocadillo estoy paseando un poco para rebajarlo porque madre mía sí que me quedo hinchado voy a ver si encuentro un sitio para tomarme un café y algo dulce por si fuera poco no, pero quiero enseñaroslo porque aquí como le llaman a ellos al gato el pastel o las pastas es muy típico y aunque toman mucho té también el té verde con menta este que se conoce en España como Temor 1 son muy fans del del café vendiendo colonia en la calle así que eso voy a ver el primer sitio que tenga café me voy a tomar un espresso y si tiene algo dulce también y ya con eso yo creo que puedo cerrar la comida callejera por el momento por aquí entre las calles saliéndonos un poco de esa calle principal en la que estaba tiene que haber algún sitio a ver esto es la lonja lo que era la lonja aunque venden también ropa es que el puerto está ahí abajo y puedes encontrar un montón de pescado aquí en Argelia sobre todo en las ciudades costeras claro como es el caso de Argel a ver por aquí restaurante café mirad una carnicería más sitios pequeños restaurantes por aquí entre las calles un montón de jaleo como no para no variar ahí está café du marché el café del mercado aquí al lado de la lonja y en esta pequeña placita con puestos ambulantes mercadillo y este es el café salam alecum café es que hay café aquí estamos aquí estamos mirad salam alecum café un café café ah ¿cumbia? ¿cumbia? ah, la va la va ¿cumbia c'est le café? 400 y eh aussi un pain au chocolat s'il vous plaît vamos a acompañarlo con un pain au chocolat es de mis preferidos esto es como veis croissants ah sucrum todo muy francés y aquí lo propio suyo también pastelería francesa pues aquí tenemos ¿cumbia? ¿cumbia? ¿café, pain au chocolat? ¿cumbia ça fait? eh soisant dix soisant dix soisant dix soisant dix hace pues menos de cincuenta céntimos vamos cuarenta pico ajá cincuenta 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 como veis el café es muy muy pequeñita no hay un poco te parece francés un poco no yo soy español en Madrid en Madrid como veis con la gente con la gente con la gente no con la gente no 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 ¿Qué es lo que ha dicho? ¿El presidente? ¿Por qué? Porque él ha hecho problemas con el Algeria. Hay problemas con el Sáhara. Lo sé, lo sé. Vean cómo lo hacen en el café, cómo lo prensan. Estas máquinas de café antiguas. Ahí lo tenéis. Y lo que estaba diciendo antes de que este amable señor me contara que no le gusta mucho la política española. Es que este es el café que se sirve. Pequeñito, espresso. Se expresó, ¿eh? El café, sí. Y aquí tenéis azúcar a gusto. Como sal. C'est bon, c'est bon, c'est très bon. Es muy típico aquí en Argelia. Bien, bien, sí. Yo sé. Hay mucha relación comercial. Bueno, pues me voy a seguir tomando este café mientras charlo con mi amigo. Pero aquí lo tenéis. Menos de un euro. El postre. Con esto, como he dicho antes, ya podemos dar por terminado de momento el menú callejero. Bueno. Bueno. Con placer. Salam Aleikum, Inchallah. Salam. Inchallah. Muchas gracias. Bien. 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 Mira. Justo me dice que es muy barato. Bueno, ya se va el chico, o el abuelete. El anciano, muy majo. Adiós Gracias Hasta luego Muy bien Delicioso el café Pues nada Vamos a seguir A ver que podemos hacer Se me ocurre Vamos a tomar un viaje en metro Que también es realmente Barato A ver si podemos ir un poco No he visitado todavía el monumento Más importante de Argel Dedicado a la guerra De independencia Así que vamos para allá Mira lo que os decía La pescadería Productos frescos Y las brochetas Salam Aleikum ¿Es Argel? ¿Es Argel? ¿Es aquí? Mientras me dirijo al metro Me he puesto a contar Llevamos gastados 660 dinares Que son Casi Exactamente 3 euros Y ya habéis visto Todo lo que se puede hacer Con 3 euros De momento Va a estar difícil Gastar los 10 Madre mía Mirad lo que he visto Una curiosidad Que me contaron el otro día Es que El consulado general de España Que está por aquí Es de las únicas embajadas Que está aquí En el centro bajo El resto de las embajadas Se encuentran en lo alto De la colina Y de hecho Cuando hubo No me acuerdo Creo que fue en la primera guerra del golfo Un montón de embajadas cerraron Excepto la española Y los argelinos Como que se acordaron de eso Y le tienen cierto aprecio a los españoles Aunque bueno Este señor Que nos hemos encontrado En la cafetería No le tiene mucho aprecio a los políticos Por el tema del Sáhara La cuestión del Sáhara Es algo que enfrenta A Marruecos y Argelia Desde hace Un montón de tiempo Y bueno Por ello tienen las fronteras cerradas Entre estos dos países Desde hace No sé Creo que desde los años 90 Si no me equivoco Aquí lo tenemos Metro de Argel Un viaje de metro 50 dinares Pues ya está He llegado a Jardin de Se Que es donde está el santuario A los mártires Por ahí Es el jardín Creo que vale 100 dinares Pero bueno Igualmente Todavía nos quedan Casi 6 euros y medio Por gastar Va a haber que coger un taxi Y cenarse un marisco O algo Porque vamos Si no No sé cómo hacerlo Ahora de momento Vamos a subir hasta arriba Hacia el monumento A los mártires Ah Espera Aquí está el El teleférico Ah Mira, mira Bien, bien El teleférico Oye, pues voy a tomar el teleférico Venga Salamaleca Aquí lo tenéis Eso sí Va un poco despacio Voy a caminar Para rebajar la comida Que estoy lleno Venga Que no se diga Si eso luego a la bajada Lo hago Que ahora hay una cola enorme Ya casi he llegado Ahí detrás Tengo el monumento Ahora os lo enseñaré mejor Pero quiero que veáis Mirad Ese es el jardín de Sé El jardín de Sé Y eso es todo Argel Por ahí está la casva Ahí al fondo El puerto de Argel enorme La zona vieja Y por ahí la zona nueva La mezquita Y los barrios periféricos Es enorme Fijaos que bahía Ahí al fondo Al fondo Todo esto 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 Hasta allá Y el jardín precioso Con palmeras Llevo ya 15 minutos Caminando No es poco Es un paseíto Larguito Esta subida Qué preciosidad Enorme Pues ya está Conseguido El monumento a los mártires De la revolución La guerra de independencia Aquí lo tenéis Desde 1954 Hasta 1962 Ocho años de guerra Prácticamente Entre los franceses Y los argelinos Que luchaban por su independencia Y se calcula Que entre un millón Y un millón y medio De víctimas Solo en el bando argelino Un hombre del desierto Con un rifle Un mosquete Está lleno de De militares Esto Bueno He visto ya Tres o cuatro Y luego otros Deben ser la guardia nacional O algo así Todos armados Con fusiles Kalashnikov Y un montón de familias Por aquí Echando el rato Incluso puestecillos Ambulantes No sé De cualquier cosa Gente haciéndose fotos Un lugar muy tranquilito Y aquí El soldado El ejército argelino Portando una antorcha No me dejan avanzar más El soldado Pero aquí estamos Debajo del monumento A los mártires Son tres estructuras De cemento Que se unen Mira, ahí tampoco Les deja pasar Está prohibido Pasar aquí dentro Y eso Lo que tiene que ser Bueno No veo ninguna llama Pero Debe ser como Un monumento A la memoria eterna Una especie de llama Eterna Ahí en el centro Que no podemos ver Muy bien Pues nada Misión cumplida Ahora toca volver abajo Salam Aleikum Teleférico Bueno pues Ya tengo Veinte dinares más Hay que apuntar Voy a bajar en teleférico La cuesta que me he subido antes Y aquí lo tenéis Veinte dinares Que son Diez céntimos Incluso Un poquito menos Ocho céntimos De euro Somos un montón aquí No sé ¿Se conviene la capacidad? No sé ¿Se conviene la capacidad? Son Treinta Personas Pues ya está Tres minutos escasos O dos incluso De bajada Pues para volver al centro Y para seguir gastando pasta He decidido coger un taxi En vez de volver en metro Aquí es en la aplicación esta Yasir Se llama Yasir Tenemos Tenemos El confort El clásico El crono Bueno vamos a coger el clásico Son 350 dinares Casi Que es Un euro y medio Vamos a ver Que nos encuentre nuestro taxi Pues aquí está Llega en tres minutos 350 dinares Por unos Cinco kilómetros De carrera Más o menos Vamos a ver Merci Au revoir Merci Bueno pues ya hemos llegado al centro Nos ha traído Usama Uy ya no sé en qué gastar el dinero Voy a ver Si encuentro Es que Ya ha pasado un tiempo Desde que hemos comido A ver Cuánto cuestan unas gambas Que no he probado el marisco Ni el pescado Salam Aleikum Estaría bien probar unas gambas Argelinas O una dorada O algo Voy a pensar un poquito A ver en qué más puedo gastar De momento con el taxi Son Unos Mil y pico dinares Me parece O sea que ya Hemos superado los cinco euros Nos queda todavía Otra mitad Otros cinco Los puestecillos ambulantes Vendiendo Los bolsos Los calcetines Los cinturones Podéis encontrar un montón de imitaciones por aquí Ya Seguramente que por eso vale Diez euros Cinco euros Salam Aleikum Se convien Fistage Fistage Le he pillado el buen hombre Para seguir sumando en la lista Dos paquetitos de pistachos Por cien dinares Cuarenta y cinco céntimos Más o menos Los paquetitos de pistachos Y sigo por aquí Por las calles de Argel Ya está atardeciendo Y antes de que anochezca He mirado Un restaurante Especializado en pescado A ver Creo que está por aquí Esta es la parte Más Nueva Por así decirlo Bueno, nueva Más reformada La parte que da directamente al puerto Lo podéis ver En las columnas Es la parte antigua Pero está reformada Y Nada A ver Qué me dan de comer Aunque sea Algún pescadito típico Fijaos Qué arcos Qué belleza Es así Es increíble Todo Todo este centro Que fue Lo que hicieron los franceses Es precioso En mi opinión A ver si llegamos Al restaurante Tiene que estar por aquí Me estoy quedando sin batería Llevo dando vueltas Una hora por aquí Por el centro Y todo el día Por ahí Me ha resultado imposible No he podido completar la misión De gastar 10 euros En Argelia Para que veáis Lo barato que es Al final He gastado 5 euros Nada más Y todo lo que he hecho Es increíble Es de locos esto Es un país Muy, muy barato Ya se ha acabado Que tienen un montón Todo el día Bueno pues una breve actualización Aunque me he quedado Con ganas de comerme Los langostinos argelinos Ha sido imposible encontrarlo Es que he estado buscando Una hora el restaurante Y nada No había abierto No encontraba El que había encontrado Por la mañana Fatal Pero tengo mi bocadillo Que me ha costado 350 Y ahora estoy en otro barrio Más cerca del aeropuerto Que ya me voy mañana a casa Así que eso hace Me ha costado el taxi Hasta aquí 600 Y esto 350 Hacen 950 Teníamos gastados 1.050 O sea que son 2.000 Así que 2.000 Son ya Nos acercamos a los 10 euros Así que nada Podemos Dar la misión por cumplida Ahora sí Me despido Y nos vemos en la próxima Chao Chao